Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscar te vengo Y vas yendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras del nene Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no Me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puedes Al fin y al cabo como matan mueres Al fin y al cabo como matan mueres Al fin y al cabo como matan mueres